buenas tardes soy cristian de llaves y licuadoras aquí estamos con un nuevo vídeo quiero aprovechar que me llegó esta arrocera para enseñar algo pero no va a ser sobre la arrocera miren bien este tipo de tornillo que traen estas arroceras esto es una arrocera digital black and decker muchas de estas arroceras o alguno de sus aparatos manejan este tipo de tornillos es un tornillo que la verdad no es muy comercial y mucha gente se vara para poder reparar o destapar un aparato precisamente por este problema entonces yo les voy a enseñar hoy cómo fabricar un destornillador para este tipo de tornillos entonces ya están oxidados bueno yo aquí ya tengo un destornillador que yo ya fabrique fabrique hace un tiempo pero voy a explicarles cómo lo voy a hacer para eso nos vamos a necesitar un destornillador un tipo de relojería la medida es un destornillador de octavo de grosor por seis pulgadas de largo ocho o diez pulgadas porque tiene que ser largo porque es que no solamente este tipo de de tornillos de aparatos tienen este tipo de tornillos sino que hay licuadoras que también tienen ese tipo de tornillos y eso estas licuadoras tienen los tornillos muy profundos entonces esto es para que se profundice mucho y podamos aflojar en el en el tornillo había hecho uno con este tipo de destornillador que es un destornillador de relojería que viene en una cajita que es muy económico pero es muy corto es muy corto y no me no me alcanza a llegar a ciertos tornillos más que todo en las en las licuadoras entonces qué es lo que vamos a hacer bueno porque escoge un tornillo de un destornillador de octavo por el por el grosor porque así a la hora de fabricar la forma aquí en la punta no es mucho lo que me toque limar la forma de la estela de la punta se va a hacer con una lima si de pronto usted en su casa o en su taller tiene tiene un esmeril va a ser mucho más fácil pero como esto se trata de que usted mismo lo haga en su casa en su casa es más fácil tener una lima que un esmeril entonces lo que usted va a hacer es primero rebanarle la punta que quede la punta plana aquí como pueden ver que quede la punta plana e irle dándole la forma de triángulo y le dando la forma de triángulo en esta forma usted lo va lo va lo va limando por un lado lo voltea le sigue limando como dándole una forma de triángulo tiene que hacerlo suave para que no se le vaya a pasar la medida así en esta forma usted le va dando la la medida la forma de de triángulo a la punta y al mismo tiempo al mismo tiempo lo va midiendo en el tornillo va midiendo que él ya case completamente yo como ya lo había hecho hace tiempo este destornillador él ya entra de una pero usted lo va puliendo lo va puliendo hasta que él ya entre y le permita a usted zafar esta clase de tornillos y aquí a mi taller a la ferretería han llegado clientes buscando este tipo de destornillador y yo les he dicho usted lo puede hacer entonces puede usted venderle o comprar el este destornillador tipo relojería y darle la forma no sé si la cámara me enfoca bien mire que él tiene una forma de triángulo él queda con una forma de triángulo este destornillador en el mercado aquí en colombia está valiendo unos 3 mil pesos la verdad es económico y puede hacer parte de su herramienta le va a ayudar a usted mucho a la hora de destapar una licuadora una cafetera en muchos casos también me han llegado cafeteras con estos tornillos con la arrocera también he encontrado estos tornillos en cargadores para celular cargadores para computador algunos aparatos electrónicos siempre ponte a ustedes de los que les gusta trabajar la electrónica va a encontrarse mucho este tipo de tornillos así que espero que esta sencilla explicación les haya sido útil que lo puedan aplicar para usted mismo fabricar su propia herramienta y no desbararse en el proceso así que dale like suscríbete al canal y comparte la información cualquier pregunta ahí están los comentarios cualquier sugerencia un fuerte abrazo para todos y comparte la información 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 y comparte la información